Pues le cuento una cosa que me llama mucho la atención, que es la postura editorial del periódico generalista más leído de España. Para los internautas que no sepan muy bien de lo que hablo. 8 de mayo del año 93. Javier Pradera en El País. Dice, las gentes que invitaron antaño en el PC tendrán ciertas dificultades para reconocer la retórica marxista en una figura como Julio Anguita. 9 de mayo del 93. Juan Luis Tebrián, el consejero de la Prisa, escribe, Un pacto de gobierno del PSOE con Izquierda Unida es juntar tragedia y desastre. Recordemos el legado de caos, fascismo, hambre y opresión que los regímenes del socialismo, conducidos por personajes tan pintorescos como Anguita, han producido en Europa. Esto es 8 y 9 de mayo del 93. 12 de mayo del 93, Julio Anguita dice que el país le está presionando para que pacte con el PSOE. Aparentemente hay una contradicción entre el primero y el segundo, aunque lo que está claro es que había un ataque editorial. Anguita y sus compañeros, creo que lo teníamos claro. No se cuenta nunca que yo le he ofrecido pactar a Felipe González en la tribuna del Congreso y que no se me ha hecho caso. No se dice que llegamos a negociar durante cuatro meses un programa de gobierno, porque eso distorsiona la mala imagen creada sobre Anguita de que no estaba dispuesto a dialogar. Lo que siempre he dicho es que yo dialogo con el PSOE con un programa. A mí que no me cuenten es que es un partido de izquierda. Quiero saber para qué pacto. Bien. Estos escritos de estos señores, pues son los escritos que se imputan además todos los males de la Unión Soviética y los crímenes y demás. Bueno, eso ya implica la catadura moral de quien escribe. No lo voy a comentar. Lo que ocurre es que en una entrevista, pues se me aconseja que me vea con Felipe González. Y digo, si yo no tengo ningún problema. ¿Cuándo me he negado? ¿Eso aconsejan? Sí, sí, los del país. Los del país. Y digo, si yo no tengo problema. Y no, ¿verdad? Se trata de que tú vayas un día, haya mucha gente y os veis en los jardines dando un paseo. Es decir, una especie de amante menor. Y digo, mira, entonces yo entro en la Moncloa a tambor valiente. Y entonces se me conoce. Yo no voy a ser el apoyo vergonzante del Partido Socialista. A partir de ahí, yo he sido en esto muy claro. Yo no he engañado a nadie. Repito, yo pacto con quien sea. Pero con el programa. El pacto forma parte de nuestra vida. Usted pacta. Con su mujer, su compañera, sus padres. Con los compañeros de trabajo. Yo pacto todos los días con mi mujer. En las relaciones sociales tenemos que pactar. Si no, el mundo sería un infierno. En política no digamos. Luego, el problema no es que se pacte. El problema es qué es lo que es el pacto. ¿Cuáles son sus contenidos? Y ahí es donde el Partido Socialista nunca ha querido entrar. Ha preferido poner en marcha de que la izquierda tiene que unirse. De que la izquierda tiene que combatir a la derecha. Discurso retórico y vacuo. Porque cuando ha gobernado. Ha tomado determinadas medidas que después ha tomado la derecha. Y si no, yo hago una pregunta. ¿Quién ha cambiado la constitución española? Para que el pago de la deuda sea antes que otra cosa. Entonces, todo esto en el libro se va justificando con documentación. Y hay un documento muy importante cuando José María Aznar nos ofrece por escrito, que yo tengo el escrito, que si le apoyamos la moción de censura, echan a Felipe González y él se limita a gobernar para mantener la administración mientras convoca elecciones. Si hubiésemos querido, hubiésemos hecho a Felipe González. Porque teníamos suficiente apoyo que hacerle al PP. Y no lo hicimos. Pero estos son datos. Ellos hablan siempre de intenciones. Cuando yo hablo de datos, ya se callan porque no pueden contestarlo. Pero me recordaba que se consiguió calar a la idea. Sí, sí, consiguió calar. Pero caló por dos razones. Una, porque la pinza es un endiablado montaje muy inteligente. Pero para mente es perezosa. Me voy a explicar. Tiene todos los ingredientes de una película de Spaghetti Western. El bueno, el PSOE. El malo, el PP. El traidor, Izquierda Unida. Y con eso la gente enseguida reparte, no quiere pensar más. Y en segunda razón, porque hubo dirigentes de Izquierda Unida que se lo creyeron. O quisieron creyérselo. Hoy están en el PSOE. Por un tema relativo a esta historia, llama la atención en el punto de vista mediático. Que es un tema que en política digital nos interesa mucho. En ese momento, los medios que pudieran considerarse lo más parecido a la izquierda, en medios de comunicación, en Madrid al menos, se posicionaron todos con la teoría de Anguita es un apoyo del Casco, es un apoyo del PP. Y estoy pensando en el diario El País, pero estoy pensando también en los programas de humor que había en aquella época, desde las noticias del Guiñol, cada quien caiga de Wyoming, siempre se representaba como el que apoyaba. Y es verdad que había algún dato que solían insistir mucho. Uno era la supuesta reunión con la señora Aznar, orquestada por Pedro J. Ramírez, y otro que usted apoyó la ley del fútbol y al señor Lugómedo de Lianos. Entonces con esas cosas decían, pues Anguita, el apoyo del PP. Sí señor, yo cené con el señor Aznar. Y siempre digo, ¿y qué? ¿Con quién ha cenado el señor González? Vamos a hablar aquí de sus cenas, pero ¿por qué hay que hablar de la cena? Yo he cenado con quien he querido. ¿En quién me he comprometido en la cena? Absolutamente en nada. Pero se trata de lanzar la imagen. Porque yo era el que no aceptaba pactar con el PSOE para ir de criado del PSOE. Lo que se me imputa de la famosa pinza con los datos que me ha dado usted de la cena y me ha dado otro. El del aire de fútbol que decían y liaños. Pero cuando la campaña de la pinza estaba en su esplendor, yo redacté a mano un folleto que se imprimió así con cerca de dos millones. Se repartió en la puerta de los metros de Madrid. Y se puede ir al diario de sesiones del Congreso de los Diputados en el que de 80 votaciones que hubo entre los tres partidos políticos, 67 fueron entre el PP y el PSOE. 18 entre el PSOE e Izquierda Unida. Y una con el PP de Izquierda Unida para una cuestión de trámite y de vigilancia democrática. ¿Dónde está la pinza? La pinza la hicieron a ellos dos contra los trabajadores. Pero claro, como la prensa en cierta medida estaba asalariada, porque estos señores realmente lo que tenían un proyecto y escribieran cosas tremendas, con una falta a la deontología profesional que asusta. Bueno, han tenido que pasar los años y yo he tenido que tener mucha paciencia para ahora decirle, bueno, miren ustedes dónde están. Están todos en el Partido Socialista. ¿Qué han hecho de sus vidas? ¿Qué han hecho de su militancia? Ahora es cuando se puede hablar. Un punto curioso, hay una portada de ABC que me ha divertido mucho en el año 95 que decía que nadie se engañe. Después de asecios municipales, el PSOE pactará con los comunistas de IU. Decía el titular de ABC. Y es verdad que si uno mira los votos, pues por ejemplo, Antonio Romero podría haber sido alcalde de Málaga si el PSOE hubiera apoyado. Hermino Trigo podría haber sido alcalde de Córdoba en el año 95. Y el PSOE hubiera podido mantener la presidencia de Asturias. Pero no hubo acuerdo político. Efectivamente, no hubo acuerdo por la misma razón. No quisieron que hubiese un alcalde en Málaga. Ni otro en Córdoba. Desde entonces en Málaga gobierna la derecha por mayoría absoluta. Ya, ya, ya lo sé. Pero mire, usted, si es que aquí en esta parte se habla y si no se dan datos. Por ejemplo, ellos han contado como prueba de la pinza que en unas elecciones andaluzas el PSOE pierde la mayoría absoluta y se le dice oiga usted, dijo usted la presidencia del Parlamento por lo menos. Con rejón. Eso es. Y entonces, ante la negativa, el PP apoya a Izquierda Unida para tener el presidente de la Cámara. Horror. La pinza. Bueno, pues eso, exactamente lo mismo hizo el PSOE en Cataluña. Recibió el apoyo del Partido Popular para colocar al señor Ralentos de presidente del Parlamento. Y en el País Vasco también. Pues sí, pero lo que pasa es que sueltan cosas y las mentes, repito, perezosas. No se paran en reparar, no tienen memoria, no cultiva. La memoria es muy importante, ¿no? Sobre esa base no se pueden montar políticas, eso no es política. Eso es una cosa que tiene un nombre muy feo. Gracias. 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 Pues antes le preguntabas a Julio Anguita por esa frase de Rubalcaba, el PSOE ha vuelto. Pues yo diría, españoles, el PSOE ha vuelto. No sé quién le da las ideas a Rubalcaba, pero suena remake. Quieren decir que ha vuelto el mejor PSOE, pero a estas alturas quién se fía. Nada ha dicho sobre si volverá la OTAN de entrada, no sé, y de salida lo que ella quiera. Ha vuelto Pablo Iglesias o ha vuelto Filesa, Malesa, Timesport, Amedo y La Calviva, Galindo, Roldán, Barrio Nuevo y Corcuera. Porque Felipe González nunca se ha marchado ni ha despejado la X del Gal. Un día de estos alguien cambiará el texto y dirá, españoles, Franco ha vuelto. Como si no supiéramos que nunca se ha marchado de muchas instituciones del Estado que ahí sigue agazapado formando y firmando condenas al desempleo. Más acá del Valle de los Caídos que es España, el Valle del FMI y la Troika, el Valle de Lágrimas. Franco no se ha ido y el PSOE quiere volver, quiere volver a gobernar. No a tus brazos otra vez, pero tranquilos, el PSOE ha vuelto. La frase se la ha escrito un guionista de cine en paro. Lo dicho, todo un remake. Este señor es periodista y el político soy yo, ¿eh? ¿Cómo escribe? ¿Cómo escribe? ¿Dónde está la pinza? La pinza la hicieron a ellos dos contra los trabajadores. ¿Qué?